En una operación conjunta de la Guardia Civil, la Guardia Nacional Republicana de Portugal y Carabinieri de Italia, se ha desarticulado una red internacional dedicada al comercio de moluscos bivalvos no aptos para el consumo humano. Han sido detenidas ocho personas y se ha investigado a siete mercantiles. La investigación ha contado con el apoyo de Europol y Eurojazz, realizándose varios registros simultáneos en España, Portugal e Italia.